El alcalde municipal de Zacatecoluca, Dr. Francisco Salvador Iresi y el titular de Fonavipo, Ronnie Hueso Serrano, presidieron la firma de escritura a tres grupos de familias pertenecientes a la comunidad del Papayal del municipio de Zacatecoluca. El documento legal será llevado al Centro Nacional de Registros para continuar el proceso de escrituración y posteriormente llevar a cabo la entrega oficial a cada una de las familias beneficiadas. Quiero en primer lugar expresarles mi enorme alegría de poder tenerles a ustedes esta mañana en este acto que para nosotros es un acto muy importante. Estas escrituras que ahora van a ser entregadas se suman a las miles y miles y miles de escrituras que desde el año 2009 para acá se han empezado a entregar a través de las distintas instituciones de España. Nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serena, ha tenido como una de sus prioridades la regularización de la tenencia de la tierra, ya sea personas que trabajan en esta tierra o los de donde la persona vive. Yo creo que esto es fundamental. Esto es algo valiosísimo, porque como ya se dijo, le da a la seguridad mil, es su propiedad. Para nosotros es un agrado, es algo de felicidad, la felicidad de ustedes. Poderles servir, cambiarles la vida, agradecerles que estén aquí con nosotros. Esto de la legalización, como lo decía el señor alcalde, son miles y miles y miles de personas. Mire, solo leo un decreto de 505, van aproximadamente 2.700 familias que tenían, al igual que ustedes, una vida de vivir en la incertidumbre jurídica. Nada le costaba al señor alcalde darles algún papel y decirle, mire, ya son dueños, como había pasado antes. Pero el alcalde es un alcalde que comparte lo que ustedes anhelan y comparten. Él sabe el significado de tener una vivienda, un lote propio. Y por eso él hizo la gestión de Poco de Aviv. Me siento agradecido porque, generalmente, ya con la agricultura, así yo de manera, yo me muevo y yo le dejo algo a mis hijos y a mi esposa. Y así le doy gracias a cada uno de ustedes, porque lo que vamos a hacer hoy es de sumamente importancia para nosotros y para mi esposa. Gracias. Gracias.